Noticias de Interés Nacional en Cmóvil En las primeras horas del día sin carro y sin moto que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá desde las 5 de la mañana hasta las 7 y media de la noche, las autoridades han impuesto 119 comparendos a los conductores que no acataron la restricción. La Policía de Tránsito ha inmovilizado 61 automóviles y 58 motociclistas que no cumplieron con la norma. Debido a la jornada impuesta por el distrito, salieron de circulación más de 1.200.000 carros y 400.000 motos. Lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia.